Sujetos desconocidos asesinan a futbolista de un balazo en la cabeza, se ignoran las causas. El trágico suceso se registró en el barrio San Sebastián del municipio de San Cristóbal Verapaz. Militó en varios equipos de la primera y segunda división del fútbol guatemalteco. Su último equipo fue Deportivo Santa Cruz AB. Fue identificado como Allen Estuardo Silva Álvarez, de 27 años de edad, originario de Puerto Barrios y Zabal, residente en San Cristóbal Verapaz. Este falleció a su ingreso al Hospital Regional de la Ciudad Imperial de Cobán. por la gravedad de la herida, indicaron los cuerpos de socorro. Sin embargo, el hecho armado es investigado por las autoridades correspondientes y establece realmente las causas. Desde el Departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Más, con la mediante de la radio Sonora, es la noticia.